bien el carro, hey como estamos? bien el carro, bien el carro bienvenidos a otro video con black con black el fantasma, hoy vamos hacia la finca la leona finca la leona esta ubicado aquí en el municipio de santiago de maria entrando por el cementerio a la izquierda si usted le pone ahi en el google map se mete aqui por el por el cementerio al sur en el caserillo como que llamas ahi caserillo los los luna verdad caserillo los luna tambien por aca esta la cancha del del beneficio oro montique estan jugando estan jugando por eso esta este el carro que seria la entrada acaba? no es recta no 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 la cancha del beneficio donde? ahi para abajo para abajo aca creo como que hay algun entierro sera? no sera que hay algun entierro por aca? aqui juegan papi fútbol aqui esta la cancha si tiene razón la cancha del oro montique juegan la cancha de papi fútbol esta lleno de vehiculos aqui al encontrarse otro vehiculo hay que retroceder aqui una zona cafetalera esta calle aca esta calle california pero antes aqui era muy peligroso no se podia venir aca y alla hay otra calle al tigrito hay una engancha de alla para abajo ubicarlo ahi en el google map finca de la leona yo dije que esta era la venta la venta esta a mano derecha no no esta aca la finca de la leona yo creo que aca si esta aca aqui aqui en la finca de la leona si aqui gracias esta cerca si hombre que buena vamos a ver señores ya esta cerca de la teva maria vamos a ver una leona porque lloraba un animal estacionamiento bueno aqui nos vamos a estacionar aqui como que la tienen a uno y luego el yo claro que si bueno ya llegamos vamos a ver primero que es lo que hay de que es lo que va a haber de comida o algo por el estilo bueno señores ya llegamos a la a la finca la leona hay diferentes diferentes cultivos que se pone que hay que se pone que hay pilapia pues es que aquí antes esta finca tiene historia si contame porque como que asustaban aqui asustaban que el camino que escojas te lleve siempre a la felicidad como 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 leelo que el camino que escojas te lleve siempre a la felicidad vamos a este camino al billete camino al billete jaja vamos a ver Kiko dije que tus sueños sean mas grandes que tus miedos ya se pegó el lamate vamos a pegar el lamate para el hombro ajá traiga el hombro eh Kiko como estamos? jaja como nada mas si jaja si hay vino! si 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 pegan si pegan pegan pero mandamos el mas fuerte no? como no? es vinagre de uva vino? son vinos de lance de uva, de manzana no si el que lo agarra para ponerse tocadito se puede poner tocado pero para que lo agarre como digamos para solo para disfrutar un rato si se puede el problema es el bolo no? si el que tiene ya su vicio es bien jodido ahí lo quieren degustar de paja luego vamos a ver que compramos que compramos aqui estan produciendo aqui estan produciendo como que llaman? las girasoles aqui tienen viveros de anturios mira hay anturios como llaman estos? los cactus estan los anturios esta bonita estas son las granadillas es para granadillas yo voy a llevar voy a comprar una mata de granadillas para ponerlas allá en las pebreas si pero esos son los cojollos los que se pegan mojas ah aqui donde estan las las girasoles y pasamos por y pasamos para adelante no? no es por otro lado hay que si y esa calle pero es poquito es poquito de no estan osea no esta recien como te digo el problema es que como aqui estan las girasoles ya nacidas mira si? es que se puede se puede hacer lo que pasa es que allá los animales se las comieron y para que es buena no este Juan Manuel me esta diciendo que siembre de este que se mató hombre ah ah el loroco hey hay varias tienen bastante bastante variedad variedad esta es la flor de Jamaica este esta es esta si sim esta es la flor de Jamaica aquí hay margaritas pero no crecen los dientes y mirad mirad este girasol amarillo o sea blanco mirad está bien bonito girasol blanco es bonito girasol blanco y mirad esos otros esos otros son amarillos y son del fondo del fondo negro mira como los de suerte como los de suerte y ese es el aire que le han dejado para que para que el lugar donde están el entro oxígeno ahi está ahí está el cerro el cerro romantique mira voy 503 desde el cerro romantique lo que nosotros le conocíamos por 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 el cerro este el cerro de la primera les llamas hay en mi café para estarse para estar aquí cerca del teo amarillo y no conocer esta esta está bonito nombre común maní por regero pero pero no hay no no se ve dónde está y mira mira y mirar esta mira esta cuántas flores tiene aquí hay de diferentes variedades pero aquella es así es girasol blanco este mojado ya lo van a no no pero es de comprar es de comprar es de margaritas ya no se le va a pegar aquí hay más pilapia mira este es que el cementerio está ahí el cementerio está ahí bueno señores aquí los ando en la finca de la legona la finca leona está aquí a unos prácticamente a medio kilómetro de santiago de maría si hay piña también la verdad hay una variedad de cultivos vamos a ir 10 minutos y los vamos no 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 wey no no te metes ahí mira wey estos son diferentes a que ella mira son mejor no aquellas que son bien como como maritas y y y negritas son la baja no no así esta bomba no son las mismas son las diferentes especies son mejores estas no 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 fíjate bien que no es eso hay algún vivero de ser vamos a ver qué es lo que tienen ahí es que están las de las que vos sembraste no es que como es que como recuerde es que yo las hembras son de las que me salieron ahí de las que de las que compré para para los pericos de aquí para acá las voy a tomar plantación este plantación de girasoles plantación de girasoles y finca la leona ya están cerca ya están cerca ya están cerca Gracias. Gracias. Yo voy a ir a Zulután a buscar que me venga un poquito de semillas para sembrar. Este es el repollo morado. Para sembrar en los lotes. Este es el repollo morado. Aquí hay cilantro. Y una gran cantidad de yentura. El es apio, mira. Y estas son las, ¿cómo se llaman estas? Gladiolas. Yo no sé cómo se llaman. Y estos, palitos. No sé cómo se llaman. Pero aquí está el repollo. El repollo. Que no es morado, mira. Que no, mi esp성을 prolonged. Pues, chas chas chas. Lo reconozó. Qué no es nada. Que no, ni tenía más o region. De nada, ni databa nada. Pele, muy poquetas. No, no. Carrera por半os. No, era mi espacio, ni la otra. la iglesia católica es una de las iglesias más millonarias del mundo no lo que pasa es que recuerda que tuvieron ellos tienen poder políticamente no pero antes si tenían poder les quitaron le quitaron el poder es que antes ellos 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 dirigían dirigían las alcaldías y todas las cuestiones ¿Queréis que te tomen ahí? que te parece mechuda que te parece aquí aquí está bonito porque hay sembrillo puedes comprar y aquí y cerquita fresco y vas a hacer la caminata porque no tengo las dos piernas que puedo correr como que este tipo tener una viaja de la caminata hay bien que van las mujeres aguanta la calle de cuatro minutos no más de 35 minutos casi 40 y de reglas hay que ver algo diferente que acá ya es más vista y te démosle démosle ya casi esperate vamos donde venga voy a comprar una botella de esas para vino la verdad si vienen pero a pie venían a pie venían esta gente ya vende los carros esta está bonita esas flores mira wey esta esta esa ¿es de comprarla o de llevarla? este compadre el compadre esta es de comprarla o de llevarla esto se llama granavillas granavillas y es que es buena tierra también como está también este lado todo lo que se ha descompuesto los harascos como es finca esta tierra no no por eso te digo pero fíjate que este es un proyecto digamos aquí donde esta donde esta este proyecto no es grande osea aquí donde tienen este proyecto no es grande entonces digamos la gente le gusta porque hay flores porque hay árboles y todas estas entonces este pero la situación es también no deforestar y aquí si han deforestar no pero aquí deforestar o no no están deforestar otra vez esta ruta es corta Juan Manuel me dice que siempre de lo que vos tenés ahí en los barrancos que sentremos el barranquito y por arriba ya las rodillas ya no 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 y por aquí vamos señores vamos en la caminata vamos en busca de de la lava volcánica este es la lava volcánica la que bajó de ahí del volcán Tecapa prácticamente de la de la laguna de Alegría cuando hizo erupción bajó este por esta zona así que andamos en la famosa finca La Leona de Santiago de Amarillo donde le ofrecen este le ofrecen caminatas así que por aquí vamos por ahí va el guía allí nos va explicando este lo que se ve, también dice que en la noche se puede, si los contactan a ellos en la noche pueden venir a hacer caminatas también, se ven diferentes animales, el kuzuco las culebras más adelante hay dos cajas negras que bonita y toda esta zona toda esta zona es piedra volcánica piedra volcánica esta piedra no es no es maipay no es maipay pero es piedra que bajó de allá desde desde la erupción la erupción que hizo el volcán Tecapa hizo erupción el volcán Tecapa todo esto es toda es piedra volcánica y bien se ve bien se ve que en realidad como que se dirigió por acá por esta aquí mira es la lava que tuvo que haber bajado en forma de juego en forma de juego ya que aquí cuando hizo contacto ya con el cuando se enfrió se convirtió en piedra en roca volcánica la verdad está bien está bien bonito todo ahí para abajo mira toda esta zona está bien bonito y esto aquí cerca aquí cerca en Santiago de Marillas es lo que no lo que ignora a veces y puede haber y pueden haber hasta residentes de Santiago de Marillas que ignoran que está esta lava volcánica aquí no saben por lo menos yo no sabía yo sabía que por algo le llamaban no sé por qué que le había puesto la leona porque aquí salía una mujer que gritaba no yo creo que la leona es porque porque hay este hay este en los gatos son tes la piedra volcánica no hay la erupción como creciente si aquí debajo la creciente de juego del lado y allá pero fue cuando hizo erupción este de acá ya se apagó porque la laguna no ha hecho erupción sino que este que está aquí y aquí fue esta la antena es que ya se apagó vos viste que hay antena y ahí es que ese pero me está mencionando un hoyón que estaba por alegría ¿por dónde se dice? ahí está la laguna también se secó quizás aquí el agua vamos a lobo a lobo y aquí el otro es el río es el de Santiago de Marillas pero es que uno tiene que hacer los tigres es apes de esto aquí como te dijimos en la urina allá hay que quedaron bueno aquí unos puentes de llamacas jamás eran bonitos unos puentes de llamacas si yo sé que está ahí de enfrente del volcán de Isilután donde está la piedra encadenada hay una piedra lo grande de eso pero es el cerro el tabrete ¿cuál? ¿este? no ¿quién dice? siempre siempre he tenido una duda yo hijo que mencionan el volcán de Isilután ¿es volcán en realidad o es cerro? es volcán es volcán si lo buscamos en google mac ahí aparece el volcán y lo que sucede es que de este lado de acá tiene vegetación del lado de allá es todo es todo ¿para allá hizo la erupción? no para acá la hizo la erupción la tiene para acá cuando no haya grumo se va a ver diferente de donde bajó la grieta fíjate que me intriga esa información porque yo siempre he escuchado pero no he tratado de averiguar y me gustaría subir porque ahí están las piedras señores de camino está la cabaña la cabaña que todo es de vidrio ¿a dónde? allí de California camina ah ese es el otro el de acá este de acá donde está la finca la bélgica es que ahí es donde no estoy hablando de donde está la piedra encadenada hay un restaurante hay una cabaña yo hice yo hice la caminata a la antena fuimos a la bagatela y fuimos a un mirador que hay que se ve también así en frente pero no sé si será ahí en ese ese de ayer este ya pertenece a a Xanteleno en Chinameca este de acá ¿a Xanteleno o a Chinameca? parte de Xanteleno en Chinameca la de acá pero este de un sultán son 6 horas de camino la ida y 6 horas de avenida la verdad que es una caminata bien interesante a la gente que le gusta caminar bastante y no está mala la subida porque hoy dan espacio en la hacienda que está ahí dan espacio que uno entre por la calle y antes no antes era pero será será viable ir a caminar hoy estará hoy es viable ir a caminar yo fui hace como un mes fui vinieron unos caminaron que el grupo es de aquí de San Miguel y con ellos fuimos a caminar oh sí el chucho anda buscando la guartuza allá no aquí hay garrobos allí se paran por eso bueno ahí está donde han fue los garrobos la niña no ahí no 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 llámale a Luqui se le fue a Luqui si si adelante siguiendo la guartuza adelante Luqui siguiendo el garrobo anda dónde está el garrobo no venga por acá Luqui 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 vení aquí vení lo interesante de acá que en la noche no hay contaminación lumínica cuando hay luna llena lo de las constelaciones se ven bien bonitas porque viene gente aquí hemos venido nosotros contamos con dos telescopios en la noche cuando hay luna las traemos ahí en la página hemos subido todos los en el lugar y ahí programamos las caminatas por ejemplo no todos los días sino que por ejemplo sábado y domingo se programan porque así ya traemos los grupos y se los hace más fácil explicar los grupos que uno o dos personas y hay algún número de teléfono que se puedan comunicar número de teléfono no solo tenemos la página que aparece como finca La Leona ahí si los pueden mandar cualquier cosa duda o ahí subimos lo que di hacemos la bueno ahí tenemos una de las tres digamos si yo quiero venir yo y un amigo cuánto cuánto hay que cancelar digamos a vos como guía o sea digamos prácticamente ahorita no estamos cobrando no pero pero vos sabes si hay alguien que quiera donar algo pues la donación siempre es bienvenida porque lo que hacemos es que para una para darle más mantenimiento al lugar lo otro es que no hemos cobrado porque créanme estamos en proceso de mejora y lo que queremos es que el lugar sea para las familias que vengan a caminar a compartir estamos tratando de abrir esos espacios porque ya ustedes ya conocen ya traen su familia ya vienen la traen a conocer está bonito exacto exacto sí igual igual nosotros nosotros somos de ahí cerca ajá y yo nunca había nunca había venido por acá no hoy la gente que ya se dio cuenta trae por ejemplo si vienen uno a veces traen su familia bueno las necesitas son para que la gente descanse la gente pueda traer cuando no hay alimento la gente trae sus alimentos solo lo que se les pide es que no boten la basura y por allá bueno yo ando estamos con una página en youtube estamos ahí apenas como 5500 seguidores seguidores estamos creciendo apenas hemos iniciado como 3 meses así es que una invitación ahí para los que nos siguen a nosotros ¿cómo se llama? Black el Fantasma en youtube Black el Fantasma Black el Fantasma pues gracias por la oportunidad nada más invitarle la gente de acá cerca o de los demás municipios del país que si no conocen Finca La Leona pues aquí está un espacio se está tratando de hacer para que la gente pueda caminar compartir más que todo traer su familia el espacio ya está abierto los días de semana por ejemplo de lunes a viernes no se tiene comida o por ejemplo antojitos cosas así pero días sábados y domingos si se tienen pero también pueden venir el lugar siempre está abierto lo abrimos siempre de 10 a 5 de la tarde y con la gente que quiere venir por la noche pues coordinar con nosotros mediante la página que es la página de la Finca La Leona Finca La Leona lo que todas las personas preguntan ¿cómo está la situación acá en la Finca La Leona o prácticamente en Santiago de María? siempre preguntan eso pues recuérdese que siempre hay gente que aquí está temerosa y siempre pregunta ¿podemos llegar a Santiago de María? ¿podemos llegar a la Finca La Leona sin ningún problema que nos puedan desaparecer? desde el 2019 no lo recuerdo venimos trabajando nosotros en la finca hasta el momento no hemos tenido digamos que alguien o una gente nos ha dicho mire pasó esto y esto o ha desaparecido algo lo otro es que el lugar está bien accesible es abajo del cementerio lo más son casi tres cuadras cuatro cuadras ¿verdad? entonces por el tema de la seguridad ahorita está no digamos un 100% garantizado porque siempre hay gente ¿verdad? que se esconde pero acá en la finca hasta el momento no le digo por la noche porque nosotros venimos a monitorear tenemos cámaras trampas que las cámaras son las para monitorear tanto los animales que hay en el lugar ¿verdad? y ahí subimos luego a la página que animales hemos tomado video pero la leona nunca la vamos a ver ¿qué animales han podido ser captados en las cámaras? ahorita hemos captado desde Cusucos Guatusas Sorrefines Catozonte tenemos también el Tepescuintle lechuzas búhos y también hay Tacuacines ¿su nombre cuál es? mi nombre es Alex Cruz y también estoy a cargo de bueno apoyo más que todo el proyecto de la finca la leona excelente gracias es bien bonito ese paisaje porque ves el cerro al fondo el cerro de alegría chico ¿dónde está adelante es el cerro de alegría? no todo 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 se conoce como el cerro de alegría volcán de capa como que se llama el pájaro será el que se apodera de los nidos de esos no pero hay un pájaro que le come los huevos no no es que hay un pájaro que le come los huevos a la chiltota le come los huevos y ponen los de él y la chiltota cría los hasta los animales hay malilla está una matata de chiltota yo creo que los clarineros que somos o los fincos no pero si he escuchado de una vez no son malos de puta son malos son malos son malos son malos Uva Aquí la comida es para la iglesia La iglesia vende todo esto Esta la venta de vinos Vinos 100% naturales Manzana Y de fresa Manzana y fresa Vinos Para degustar un buen vinito artesanal Por acá No Bueno Es pequeño Pero puede Ver diferentes Las piedras Piedras Venga Visite Hacienda La Leona Santiago de María Esta este al sur Al sur del cementerio de Santiago de María Y ustedes saben que hoy ya este La seguridad es garantizada Ya no hay chicos malos aquí en la zona Así es que Saluditos Gracias por mirar Por mirar nuestros videos Gracias este Por suscribirse Por acá Este en el recorrido También este Hicimos Hicimos algunos amigos Así es que Algunos que se van a Se suscribieron Allí a nuestro canal Así que saluditos especiales Hasta el municipio Al municipio de Berlín Allí también a nuestro buen amigo El guía El guía turístico El flaco Que está vendiendo ahí Las 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 bebidas artesanales De uva Y de fresa Hey Saluditos Saluditos especiales